Todo bebé se llama prematuro aquel que nace antes de término, antes de que el embarazo llegue a término, que se considera anterior a las 37 semanas. De ahí para atrás, de acuerdo a las semanas de gestación, tiene un distinto riesgo y es prematuro extremo o no. Esto en realidad muchas veces se puede prevenir, estos nacimientos, estos bebés prematuros, que es lo más importante, con un buen control del embarazo. Por eso es importante que las mamás concurran a hacer sus controles mensuales, porque ahí se pueden detectar a veces problemas que está teniendo el bebé y si el bebé está en un riesgo, en un problema, a veces es necesario que nazca antes y ahí sería un bebito prematuro. ¿Las mamás suelen concurrir a los controles? ¿Casi la totalidad de las madres lo hacen? ¿O todavía queda algún resabio de mujer que dice, bueno, yo quiero a la vijusanza sin tantos controles? Y en realidad un embarazo bien controlado es aquel que tiene por lo menos 5 controles durante todo el embarazo. Deberían concurrir a hacer los controles mensuales, con ciertos laboratorios que tienen que hacer análisis, control de la presión. Lo ideal sería que concurran. En general las poblaciones que nosotros se manejan acá en esta zona concurren. Ha pasado que hubo embarazos no controlados y llegan a tener su bebé directamente al hospital. Pero bueno, lo ideal es que lo que se busca para prevenir justamente el nacimiento de estos bebés prematuros es que la mamá se controle durante todo el embarazo. ¿Cuáles son los problemas que conlleva un bebé prematuro? Y todo depende de cuánto peso al nacer, cuánta semana gestacional tiene. No es lo mismo un bebé de 36 semanas que un bebé prematuro extremo que pesa menos de un kilo o un kilo y medio. Entonces, para ser clara, el bebé tiene que estar 9 meses adentro de la panza porque es lo que tarda el ser humano en formarse, en formar todos sus órganos, en adquirir las defensas. Por eso estamos 9 meses adentro de la panza. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más temprano salimos de la panza de nuestra mamá, mayor complicaciones tenemos porque hay menos órganos que se terminaron de formar, no se adquirieron las defensas suficientes, nuestros pulmones no funcionan como corresponde. Entonces, obviamente que hay muchos riesgos, sobre todo cuanto más chiquito es. Hace muchos años los bebés se morían, o sea, era casi inviable que un bebé de 500 gramos, 800 gramos pudiese vivir. Y hoy en día, con todas las tecnologías que hay, estos bebés nacen y viven y tienen una vida normal. Con el correr del tiempo, por más que hayan nacido un mes antes de lo previsto, su etapa de niñez, su etapa de adolescencia y adultez es normal como cualquiera. Son siempre chicos que están con cierto riesgo, porque vuelvo a repetir, nosotros estamos 9 meses adentro de la panza de la mamá. Entonces, el hecho de nacer precozmente hace que algunos sistemas no estén desarrollados. Entonces, por ahí son chicos que tienen mayor riesgo de enfermedades, de infecciones. Hay terapéuticas, bueno, antes, por ejemplo, el hecho de administrar oxígeno, porque muchas veces estos chicos, el pulmón no funciona como corresponde, llevaba a problemas visuales, que todo esto es tan moderna ahora la tecnología que hay para la atención de los prematuros y de los recién nacidos pretérminos, que todo esto, cada vez hay menos secuelas, ¿no? Pero bueno, son bebés de riesgo y de hecho cuando nacen van a una terapia intensiva especial para estos bebés, con atención de médicos especiales para estos bebés. ¿Hay estadísticas oficiales? Sí, yo tengo acá para decirte, bueno, que de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, en lo que se refiere al área perinatal, la prevalencia de prematurez, o sea, los que son menor de 37 semanas en Argentina es del 8%, y los recién nacidos menores de un kilo y medio llegan al 1,2% de los 700.000 nacimientos anuales que hay en el país, lo cual representa más o menos 8.400 nacimientos de chicos prematuros en toda la Argentina y en un año. Lo que tenemos bien en claro entonces es que el hecho de que un bebé sea prematuro muchas veces responde a una serie de anomalías en el embarazo y que se pueden prevenir si hay un control medio. Y sí, obviamente. Cuanto más controles hacemos, el médico puede prever el nacimiento de estos bebés y en caso de que sea inevitable, porque a veces también hay un riesgo para el bebé si sigue dentro de la panza de la mamá, entonces, en caso de que sí o sí tengan que nacer estos bebés, que esto se va a detectar en los controles frecuentes que haga la mamá, lo ideal es que nazca en un lugar donde la atención sea adecuada para estos bebés. Situaciones de estrés, situaciones de violencia que se pueden padecer en el seno del embarazo, ¿hace también que haya bebé prematuro? Y sí, situaciones de estrés, situaciones de violencia, golpes en la mamá, lo que puede desencadenar un parto antes de tiempo. También el uso de drogas, la desnutrición, hay muchas cosas, el uso del alcohol, muchas cosas que pueden desencadenar el nacimiento de un bebé prematuro y a veces también algunas malformaciones, algunas también.